Con una gran cantidad de representantes de la comunidad se lleva a cabo la celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario, quienes compartieron una cena organizada en su honor. La actividad estuvo encabezada por el alcalde Jorge Rivas, quien fue acompañado por los diputados José Pérez y Roberto Poblete, y otras autoridades quienes acompañaron a los más de 300 dirigentes de Juntas de Vecinos y distintas organizaciones sociales de la comuna. Durante la jornada los dirigentes agradecieron el trabajo que realizan las autoridades para entregar ayuda a los vecinos que más lo necesitan, que manifestaron que es necesario seguir trabajando en conjunto para que Mulchen siga creciendo junto a sus vecinos. El alcalde Jorge Rivas expresó que los dirigentes mulcheninos se merecen esta celebración porque son personas que trabajan por su comunidad. Y son dirigentes que constantemente nosotros estamos trabajando con ellos, apoyándoles en la labor que llevan adelante y por supuesto consiguiendo soluciones para cada una de las comunidades que ellos representan. Entonces este es un reconocimiento que hace nuestra municipalidad por el trabajo que ellos brindan día a día, muchas veces dejando de lado también sus familias, sus hogares para trabajar por otras personas. Es un trabajo conjunto, nosotros transformamos sus sueños, su esperanza en algo concreto, en soluciones concretas como lo hemos venido haciendo. Y nos enorgullece el hecho de compartir con ellos, la municipalidad debe hacerlo, por eso es que lo venimos haciendo ya por 5 años, esto no se hacía antes, por eso lo hemos implementado y estamos muy contentos que año a año hemos ido creciendo también en esta celebración. Un saludo cariñoso a todos los dirigentes y dirigentas de nuestra comuna, del sector rural y urbano y un abrazo cariñoso de su alcalde, de nuestro equipo municipal de la comunidad de Mulchen. Mucha felicidad en este día. En tanto el diputado Roberto Poblete expresó su admiración hacia los representantes de las distintas organizaciones de Mulchen. Ser talentoso es haber recibido un don especial cuando uno fue creado. Ese don que uno recibe del creador se va cultivando y se va desarrollando en contacto con las otras personas y se traduce en lo más hermoso que hay. Es el significado verdadero del amor, que es la preocupación por el otro, la solidaridad con el otro y el permanente trabajar por el otro sin esperar ninguna recompensa. Así que no es fácil expresarlo en pocas palabras, pero mi corazón para cada una de las dirigentes y para cada uno de los dirigentes de esta hermosa comuna. La actividad que se realizó en el gimnasio municipal de la comuna estuvo amenizada con música en vivo, espectáculo que fue muy aplaudido por los presentes en esta celebración.